Buenos días amigos, llegando a Telemundo, vamos a ver qué pasa ya con Alexandra Fuente. Ahí vemos, miren esto, qué bonito, la de hoy día, cocina. Aquí estamos, miren, miren a nuestros Dani. Veintitrés, cinco días, veintitrés horas, treinta y un minutos y cuarenta y tres, cuarenta y dos, así siguen bajando los segundos. Estamos muy felices. Ahí se está. Auxí, auxí, auxí. ¡Alexandra! ¡Eso! ¡Villaz, how are you? ¿También? Que chequeo tu otra fega, ¿ah? Ay, yo pongo todo Mira, eso está bien chévere porque siempre hay que el quality para que no caiga ningún pelo en la comida Viña, antes de hablar de esto que vamos a hacer Tú te fuiste viral en las redes Todo el mundo te quiere Tienes más de medio millón de seguidores Tú crees que la clave fue las recetas que tú presentas o esa particularidad donde gente, mantener tus raíces, está incomodible Muchas cosas juntas la sencillez de presentar las cosas como eran antes, que todos los presentaban la unidad Y tu cocina está intacta, ¿verdad? Si, eso no se puede tocar ¿Qué es el pregadero afuera? ¿Cómo es tú? Para los que no han tenido la oportunidad de ver tus videos que son muchísimos oficinaos las pueden buscar? Sí La gran pastelera La gran pastelera Sí, la gran pastelera porque empezaste haciendo pastel Hice unos fotos que estaba bien atrás y yo dije voy a ponerle este nombre para que la... para que le mande a decir No es que yo sea gran porque es mucho mejor equipo Sí, pero eso es como un hombre artístico Sí Y cuando dice que estaba bien atrás que la cosa estaba mal en tu sitio No, yo estaba bien Y entonces, ¿tú aprendiste a hacer pasteles cuándo? Diría a mi suegra A veces a mi suegra le ayudaba algún día cuando el día haya ido a parque si no lo vas a hacer y le echas aceitunas Y le echas aceitunas No Es la que le... ¿A ti no te gusta? Ah, pues mira No puedes encargar una... dos docenas de pasteles sin aceitunas ¿No estás haciendo ahora pasteles? Sí Ah, o sea que estoy como... Estoy como... ¿Para cuándo? ¿Para seis meses? Como para ser la Navidad ¿También me cuenta? Miren, cuando pase la Navidad eso lo pagamos Pero una de las cosas que a mí me gusta regalar y comer en Navidad es el famoso coquito y el coquito tuyo me dicen que esto es una cosa que uno se da un choc y no... no lo olvida puede olvidar Esa receta me la dio mi hija y se fue bien viral en la gente y en YouTube está en YouTube está en la página de YouTube Pues vamos a darle ¿Por qué arrancamos? Dime, ¿qué tenemos ahí? Bueno hay dos maneras de hacerla a la gente le gusta hacerla aquí que es poca cantidad pero esta cantidad no parece porque se nos corta y daña mucho mejor Pero se usa... hay que echar los ingredientes bien poco a poco porque los vamos a ir moviendo ¿Ves? Eso es como leche evaporada Estas dos... dos latas de leche evaporada Entonces una de crema de coco te ponemos una cucharita por a ti porque es un poco espeso ok la crema de coco pero... mire como sale ese coquito mire como sale eso que chulo si es un poco espeso lo tenemos que ir este... hay que ir veniendo viña muévelo me avisa yo estoy aquí para sentirte si te mueve y así me facilita la voz me da la instrucción me gusta que... que me diga que... que me diga que... 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 muy dependiente a las calorías con una caleta me que estoy... si... mira que viejo se me diga... sigue cocinando y debe estar... se echó la crema de coco la leche condensada y dos tazas de leche evaporadas la crema de coco está aquí, mira está listo espérate que no lo está llegado bien, llegado bien mira, mira más que el patrón es blanco ya hemos hecho cuatro cosas mira, dos cucaraditas de mairillo mira, para que esto no quede con grumos hay que seguir aquí, ¿verdad? oh, sí mira, y ven acá y mientras haces tus recetas había gente que siempre hace con la gente en los live y salen compas de sangalerías y cosas a mí me dice muchas cosas, pero yo omiso ¿no estás contestando a nadie? no, perdón porque yo me pongo a pensar mira, mira esto mira, mira, mira mira, amiga, amiga mía, que te sigo las ruedas sí, 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 está en Luzma, la reina de la lechonera mira, vine, tú sabes que a veces hay gente que dice que se enfoquen los haters y tienes mis comentarios bien chulos pero entonces tienes dos comentarios de dos ánganos que les pongo a escribir pero en el saldo lo insultan a él